...actividades complementarias que nos vienen reuniendo, como es habitual, los miércoles en este salón de actos. Esta tarde, con la presencia especial de los alumnos del programa de la experiencia de la sede de Benavente, a los que damos la bienvenida. No es la primera vez que compartimos actividad, que están en este salón de actos. Es un lujo tener lleno el aforo, el aforo completo. Y, desde luego, el aforo completo se debe a la importancia de la ponente de esta tarde, que ha sido un reclamo fundamental. Las gracias también a Fran Rebordinos, que es el coordinador en la sede de Benavente, que hace un excelente trabajo y que ha coordinado esta visita especial en la que los alumnos del programa en Benavente han podido visitar la exposición de los soldados de Terracota esta mañana, han podido tener una jornada visitando y paseando la ciudad. El día ha sido así, de aquella manera, pero no ha llovido, no hace demasiado frío. Y, como todas las actividades que organizamos, siempre tienen una vertiente académica. Por tanto, no podía ser de otra manera en esta ocasión y su asistencia a la conferencia está en esa línea. Mi agradecimiento muy especial esta tarde a la profesora María Dolores Calvo por aceptar la invitación para realizar la presentación de la conferencia de hoy, para presentar este tema, para acompañarnos en el programa interuniversitario de la experiencia. La profesora Dolores Calvo tiene una enorme trayectoria en la Universidad de Salamanca. Ella me ha pasado un esquema muy breve de su amplio currículum. Yo podría decir muchísimas cosas más, porque la conozco, podría decir mucho más de lo que me ha pasado en la referencia que le pedíamos de su currículum. Me voy a limitar y a ceñirme a esas breves referencias que ella nos ha dado por cuestiones de tiempo y para no restar espacio, tiempo, a esta conferencia tan interesante y para este tema tan controvertido que nos trae esta tarde. Ella es profesora titular en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, en especialidad o con la especialidad en sanidad, porque su punto de partida profesional es desde la enfermería. Entonces, hay una vinculación muy estrecha entre la enfermería y esa especialidad o esa titularidad en Derecho Administrativo, con una enorme trayectoria en gestión en la Universidad de Salamanca y es vocal en numerosos consejos. Voy a citar algunos para que vean la enorme importancia y todo el conocimiento que tiene respecto al tema que viene a tratar esta tarde con nosotros. Es vocal del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. También del Consejo de Ética y Garantías del Gobierno Vasco. También es vocal del Comité de Bioética de la USAL. También vocal del Comité de Ética de la Diputación Provincial de aquí, de Salamanca. Asesora del Comité de Ética del Colegio Profesional de Enfermería y miembro del Centro de Estudios de la Mujer de la USAL. Ese es el lugar que nos dio la oportunidad de conocernos y desde el momento en que nos conocimos he tenido ocasión de admirarla, de aprender de su trabajo y, desde luego, de conocer la enorme responsabilidad y el enorme compromiso que tiene con la universidad y con su profesión. Agradezco muchísimo que esté esta tarde con nosotros. Espero que disfruten de la conferencia, una conferencia que lleva por título «Derecho de las personas en la última etapa de la vida, muerte digna y testamento vital». Un tema tremendamente controvertido. Hay espacio por aquí en la primera fila para los alumnos que se van incorporando. Y le doy la bienvenida al programa, a la facultad y, desde luego, las gracias. Las gracias, toda mi gratitud por compartir esta tarde con nosotros, Lola. Buenas tardes. Es tremendo que te presente un compañero y amigo, en este caso una compañera y amiga, porque siempre ponen las expectativas muy altas, con lo cual voy a intentar llegar al nivel que ha puesto Maripaz. No sin antes comenzar con unas palabras de agradecimiento y reconocimiento. Reconocimiento al programa de la Unidad de la Experiencia, que magníficamente dirige Maripaz, con otra serie de personas, compañeros en otras sedes, por supuesto, transmítele a la vicerrectora mi cariño y simpatía siempre hacia ella y, por supuesto, hacia ti y los demás que colaboráis en el programa. Respeto y agradecimiento, porque cuando llega una carta de un compañero diciendo «Mirad a ver si queréis echar una mano con conferencias», pues todos estamos muy cargados de cosas, pero a los compañeros nunca se le puede decir que no, a los compañeros y menos a los amigos. Por eso, hace ya muchos meses que venimos trabajando desde el Ministerio y también desde la Junta de Castilla y León todo el tema controvertido de la eutanasia, de los derechos y garantías, de un tema especialmente difícil, pero que yo, desde luego, voy a coger con la mayor normalidad. Prometo ser objetiva 100% y mi único objetivo es transmitir el poco conocimiento que yo tenga a fin de que todos y cada uno de ustedes cojan su conocimiento y establezcan su propio criterio, porque, en definitiva, son derechos individuales personalísimos. Con lo cual, abordaremos desde el ámbito sanitario y, desde luego, también desde el ámbito jurídico, ambas disciplinas que, como ha dicho Maripaz, bien por el doctorado de Derecho, bien por las titulaciones enfermeras, pues de alguna manera me avalan a poder hablar, aunque sea un poquito. Muchas gracias, Maripaz, muchas gracias, de verdad, y animaros a que sigáis con el programa. Y, desde luego, bienvenidos a los de Benavente. Yo también soy de Zamora, somos los que venimos aquí a conquistar el barrio plateresco de la Universidad de Salamanca. Bueno, pues, bienvenidos y espero llegar a las expectativas. Entonces, intentaré ir, intentaré tener un lenguaje claro e intentaré ir lo más despacio que pueda, para que después abramos un pequeño debate con una serie de preguntas, al fin de poder esclarecer si es así. Y, si no, pues, tienen ustedes mi correo electrónico ahí abajo. Pueden, sí, por favor, les pido que me digan quiénes son o, desde luego, desde dónde hacen la pregunta, al fin de poder yo esclarecer y ponerme a su disposición, porque, en definitiva, lo que esta universidad ha pretendido siempre es transmitir conocimiento, poco o mucho, dependiendo del ponente, y eso lo van a juzgar ustedes. Bien, el tema, como ha dicho Maripaz, es un tema especialmente oportuno en este momento. ¿Por qué es oportuno? Pues porque el viernes pasado, en el Parlamento español, en el Consejo de los Diputados, se presentaron cuatro proyectos de ley. Uno de ellos es la ley orgánica de la eutanasia, con lo cual es fundamental para poder hablar, pues conocer. Yo he partido, y perdónenme los que tengan mayor nivel de conocimientos, he partido de cero, de tal manera que, a lo mejor, bueno, pues a personas les resulta muy simple o a otras muy complejas. Desde luego, pido disculpas para aquellos que tengan más nivel y, si le pido, pues que lo vean como un repaso, en todo caso. Bien, vamos a tratar ese derecho de las personas en la última etapa de la vida y vamos a conceptuar, objetivar, de tal manera que lleguemos a lo que es la muerte digna y lo que es el documento formal del testamento vital. Bien, Séneca, el sabio Séneca, decía, la muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. La exposición de motivos de la Junta de Castilla y León, que también acoge y está, y ya lo diremos más tarde, en el momento procedimental que está, la promulgación de la ley sobre la dignidad y la última etapa de la vida, dice en su exposición de motivos algo que creo que magníficamente lo define y que vamos a estar a convenir casi todos. Dice, la muerte, elemento común a toda biografía personal, constituye un proceso individual y extremadamente íntimo, profundamente ligado en su vivencia a aspectos relacionados con las creencias, la espiritualidad y con los distintos factores socioculturales del individuo que se enfrenta a él. La muerte de un ser querido constituye para la familia una experiencia emocional de gran magnitud, con consecuencias muy diversas en función de cómo se haya vivido la misma. Y aquí ya claramente nos posiciona en dos ámbitos. Uno, que es el personalísimo de la persona que va, se enfrenta a ese punto tan delicado, controvertido, que se dice, a mí no me gusta decir controvertido, pero bien, a ese punto tan especial que es dejar la vida y posicionarse jurídicamente, jurídicamente, el punto de muerte, y otro que es no solamente él, sino la familia, el ámbito. Y familia podemos entender ya no solo la consanguínea de padre, madre, hijos, sino aquellas personas cercanas con vínculos de consanguinidad, pero también de hecho. Lo que sí convenimos todos es que es la última oportunidad de expresar la justa voluntad. No todos estamos en el momento de la película donde se dice la palabra exacta y ya cortan. No, normalmente estos saben que no es así. Es dificilísimo, a no ser que sí preveamos en unas circunstancias muy especiales donde acojamos, como vamos a acoger ese momento desde un punto de vista jurídico-sanitario y te dé tiempo a despedirte, ¿no? De tal manera que esa voluntariedad se pueda hacer por sí. Pero también nos tienen que garantizar que, si no es por uno mismo, la voluntad que uno tiene se puede mantener a través de terceros. Lo que queremos hacer es un acto de justicia. Y justicia, según Ulpiano y nuestro catedrático de referencia desde su cátedra de prima, Francisco de Vitoria, la definen magníficamente. Dice, justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Vale. A cada uno su derecho. Veamos y conceptuemos en aras de hablar en el mismo lenguaje que el derecho, de hecho, cuando aplicamos la palabra derecho, se puede ver bajo dos acepciones fundamentales. Uno, el derecho objetivo, que es el ordenamiento jurídico, todas las normas, el conjunto de normas. Y el subjetivo, que muchísimas veces lo utilizamos coloquialmente, no hay derecho a…, yo tengo derecho a… Y eso se fundamenta en esas facultades concretas que nos otorga ese ordenamiento jurídico, ese conjunto de normas vigentes. También vamos a manejar el término persona. Y quiero que lo entiendan como sujeto de derecho. Persona es todo ser humano, no el abuelito viejito que se va a morir. No el persona de referencia de mar adentro, donde tiene específicamente San Pedro, unas características. No, es todo ser humano. Mayor, menor, incapaz, pobre, rico, preso, libre…, todos. Todo ser humano. Y por última etapa de la vida, vamos también a modo de proemio a conceptuarla como los derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de la vida. Y es ahí donde nos vamos a centrar. Bien sea en su estadio terminal o agónico, bien si es próximo o irreversible ese punto final que es la muerte, incluso con esa connotación del dolor que a veces creemos justificarlo todo. Bien, a modo de concepto también vamos a hablar muchísimo de la dignidad. ¿Pero qué es esto de la dignidad? Bien, yo muchas veces lo pregunto en clase. ¿Qué es la dignidad? Y claro, me encuentro las más variopintas respuestas, todas ajustadas porque cada uno evidentemente lo ve de su manera. Lo que sí es cierto es que es una salida o respuesta a situaciones y momentos confusas que siempre es contraria a lo que es la vulneración de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están recogidos en nuestra Constitución española en los primeros apartados, los primeros artículos. Bien, esta dignidad que sería equiparable a situaciones que no sean contrarias a derechos fundamentales sería de alguna manera, a senso contrario, lo que es indigno. ¿Y qué es indigno? Pues indigno es una conducta miserable. La dignidad es igual a la libertad en su concepto más estricto. Y parte de la libertad es, al ejercicio de la libertad, es la propia autonomía de cada persona y, por supuesto, el respeto. Siempre el respeto. No existe dignidad si no existe respeto. Y el respeto siempre es bilateral. Yo tengo respeto hacia y ese hacia y no respeto hacia mí. Javier Gomá, le recomiendo este libro que se titula Dignidad y que fue publicado en el mes de diciembre y que nos solucionó muchísimos regalos de Navidad porque es un filósofo jurídico también extremadamente pragmático, oculto y, la verdad, una pluma muy libre y muy fácil, donde nos habla de lo que es la dignidad. Y le he entrecomillado uno de los… creo que es la página segunda. Y este es el concepto revolucionario del siglo XX dotado de tal fuerza transformadora que su mera invocación, como si fuera de una palabra mágica, ha servido para remover pesados obstáculos que frenaban el progreso moral de la humanidad, dando impulso a su formidable avance en la última etapa. Y es verdad. Basta decir, eso es indigno para que todo el mundo se alarme y se ponga en guardia. O, por favor, dame algo digno. Entonces, todo el mundo lo entendemos. ¿Y cómo lo entendemos? Pues con estos conceptos tan simples y con esa palabra mágica que de alguna manera encierra ese deseo, esa excelencia a la que queremos aspirar y a la que reclamamos. La dignidad ha sido tratada por toda la doctrina, desde Cicerone, pasando por Camp, Mirandelo, pero también hay quien ha dicho que la dignidad es efímera, no es una cuestión, es un sumatorio de todos. Hablemos de libertad, hablemos de respeto, hablemos de autonomía, pero dignidad en realidad, eliminémoslo. Bueno, pues hay que escucharlo, hay que leerlo, si bien es una postura de la doctrina bastante minoritaria y encabezada por MacLeod. Si es cierto y convenimos todos en que todo ser humano posee dignidad. Es decir, valor infinito es inconmensurable y, por tanto, no es susceptible de ser macada con un precio. Por digno, y todos convendrán conmigo, sería una vida sana, productiva, activa, rica, despreocupada, bella, rebosante, capaz de alcanzar ese estado de fruición, de goce, ¿no?, de goce máximo. Por el contrario, hablaríamos de una vida indigna, la vida enferma, la desfalleciente, la deprimida, la pasiva, la limitada, la improductiva, la incapaz de sacar algún placer de sí mismo y, sobre todo, si es una vida sufriente. Bien, esto lo he sacado de la editorial acontecimiento de la última publicación, que ha sido en diciembre, que es una revista filosófica con connotaciones cristianas. Entonces, también es bueno traer las distintas posturas y ver cómo se publica, cómo se hace y qué conceptúan la dignidad y cómo se puede coincidir en cuestiones básicas, independientemente de la ideología que se tenga y, por supuesto, de la postura religiosa. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, antes de abordar el tema senso estricto que les traigo, es que la esperanza de vida en España, en el año 2018, es de 85,9, o sea, 86 años en los hombres y 80 años, perdón, en las mujeres, y 80 años y medio en las mujeres. Es decir, entre ambos sexos la media es 83,24. ¿No se oye? ¿Ahora sí? Vale, perdón. Bien, 83 con 24 es la edad media. Y la posición de las comunidades autónomas es la comunidad más envejecida es Madrid, seguida de Navarra, y después Castilla y León. Pero fíjense, dentro de Castilla y León y sus nueve provincias, Salamanca es la más envejecida. Con lo cual, de alguna manera, tenemos que tener claro que nuestra esperanza de vida al nacer en la provincia de Salamanca está dentro de las más altas. Pero esto no queda aquí, esto vamos avanzando, y se prevé que la mitad de los niños que nazcan hoy vivirán 100 años, bien, y magistralmente, pues con su buen humor, que han visto que para desmitificar el tema les traigo viñetas, en vez de traer la funeraria, prefiero traer a Mafalda, a Forges, ¿vale? Me pareció más didáctico y mejor para todos, ¿no? La esperanza de vida en España crece más de 40 años en un siglo, ¿no? Y, bueno, se prevé que la mitad de los niños que nazcan hoy vivirán 100 años. Bien, esto sin duda se constituye y es base de los avances científicos. Avances científicos que en el año 2018 y en el 2019 se cifran los top de los mayores avances. Veamos cómo el doble trasplante de cara o el test de saliva para los ataques de corazón, de alguna manera la precisión del tratamiento del cáncer o las infraestructuras mejores, nos posicionan y, desde luego, nos dan un avance y una expectativa de vida cada vez mayor. Pero tenemos asignaturas pendientes y somos conscientes todos, ¿no? Desde la propia lista de espera que hay gente que la sufre de manera extraordinaria, todos nosotros la sufrimos de manera extraordinaria, hasta otra cantidad de cosas que día a día se va avanzando, va mejorando y, desde luego, gracias al esfuerzo de profesionales y de todos. Lo que sí es cierto es que se cifra en cinco órganos vitales y se trabaja sobre ellos, que son los pulmones, el cerebro, los riñones, el corazón y el hígado, ¿no? El avance que ha constituido, la esperanza que ha constituido los trasplantes, trasplantes en parada cardíaca, trasplantes en vivo. España, desde luego, es de los pioneros, Salamanca es de las más generosas de donantes de órganos y esto, de alguna manera, sujeta todos esos avances, no solo científicos, sino también socioculturales. Vivimos mejor, comemos mejor, hacemos ejercicio y eso se traduce en esa esperanza de vida junto al buen trato del Sistema Nacional de Salud y de sus profesionales. Bien, a mí no me gusta hablar de muerte digna, a pesar de que la titule así. La muerte digna, pues porque realmente, si pongo vida digna, posiblemente viniera a la mitad. Sin embargo, es lo mismo. La muerte digna es el punto final. Yo a lo que aspiro es a tener una vida digna hasta el final, hasta que llegue el punto muerte. Y en ese punto muerte, si yo tengo una vida digna hasta ese punto, está claro que en ese punto muerte se rodea de esa dignidad que estoy pidiendo. Luego, yo quiero aspirar a una calidad de vida, con una serie de cuestiones como es que me garanticen el recibir los cuidados sanitarios preventivos y asistenciales necesarios, pero también que me den seguridad jurídica, de ese derecho a bien morir. Porque el Sistema Nacional de Salud español es pionero y es buenísimo. Pero hay profesionales buenos y no tan buenos. Todos buenos. Pero hay algunos un poquito mejores. Entonces, si yo tengo la mala suerte y que me tengo que decir que no es tan bueno, yo quiero que esté todo regulado bien y que yo tenga mi seguridad jurídica en este ordenamiento jurídico tan legal, tan positivo, tan todo escrito, tan todo tipificado y recogido, que sea el derecho a bien morir. Es decir, que me garanticen que yo voy a morir, o sea, voy a vivir dignamente y en ese mismísimo momento, pero todo anterior también, voy a tener confort, voy a evitar el sufrimiento, voy a evitar el encarnizamiento y voy a evitar la obstinación terapéutica, entre otras cosas. Porque si a mí ya me van garantizando esto, uno como que entra más tranquilo en el Sistema Nacional de Salud. Yo me garantizan que todo eso está preceptuado por ley. Luego hay que hacerlo. Esa seguridad jurídica nos viene desde la propia Constitución. Los derechos fundamentales que antes aludíamos. Nos hablaban de la dignidad, de esos derechos que son inviolables, ¿no? De la personalidad, del respeto a la ley. Luego tiene que haber esa ley. Tiene que estar regulado esto. Y cuanto más regulado, mejor. Y, por supuesto, es el fundamento del orden político y la paz social en nuestro sistema español. Bien, no solamente eso. Otro derecho fundamental, como es el artículo 15, nos habla del derecho a la vida. Aunque yo no estoy muy de acuerdo de que haya que tratar aquí el derecho a la vida, más bien el derecho a la integridad física, que sí está recogido en el mismo artículo. Porque yo lo que quiero es el derecho a morir, no a seguir viviendo. Y lo que aquí estamos tratando es de morir dignamente, ¿vale? Con calidad de vista hasta el final. Pero el objetivo es preservar esa integridad física y moral. Y, por supuesto, la intimidad. No solo personal, sino familiar. Tenemos un concepto muy extraño y erróneo de lo que es el secreto. El secreto no solo es mío, es mío y del que me rodea. Desde luego, en el Sistema Nacional de Salud esto está muy regulado. Desde luego, se ha avanzado mucho con la protección de datos de carácter personal, que da cada vez, cada norma que sale, da una vuelta de rosca a la seguridad. Y se lo está poniendo muy difícil a las propias administraciones públicas y ni te cuento a las privadas. Pero sí es verdad que esa intimidad hay que preservarla, porque es un derecho fundamental. Y también, dentro del ámbito sanitario, la ley dice, establecerá los derechos y obligaciones de todos al respecto. Y eso lo dice en el artículo 43, principio rector de la política social y económica de nuestra Constitución. Ese todos hace que sea el Sistema Nacional de Salud para todos. No solo antes seguridad social, que era solo para los que tenían cobertura de trabajo con sus beneficiarios. No, ahora es ser ciudadano, pisar territorio nacional y decir que tiene derecho. Luego ya, esto lo traigo a colación de que es necesaria la ley y esa ley tiene que ser universal para todo el que pise territorio nacional. Bien, dentro de estos conceptos, también vamos a dar otro paso más y vamos a hablar y a repasar lo que son los conceptos asistenciales. Los conceptos sanitarios en este tema que hemos traído hoy. Por supuesto, lo primero son los cuidados paliativos. Todos sabemos lo que son los cuidados paliativos. Vamos a repasarlos. Son los cuidados para mejorar la calidad de vida de los pacientes, que tienen siempre una enfermedad grave. A veces irreversible, a veces no, a veces son una enfermedad grave. Pero que pone, de alguna manera, a tenor la vida en peligro. Entonces, preservar esa vida. Estos cuidados responden al cuidado de la persona en su totalidad. Son cuidados integrales. Entonces, lo que hacen es evitar y tratar síntomas secundarios. Y también lo que hacen, de alguna manera, es acoger ese tratamiento físico, los problemas psicológicos, los sociales, los espirituales, correspondientes a cada uno de su patología, pero también incluso los legales. Luego, los cuidados paliativos tenemos que abrirlos como un cuidado integral dirigido hacia esa persona que es potestativo y que nos demanda ese cuidado, pero también hacia su entorno familiar. Se llaman también cuidados de alivio, cuidados médicos de apoyo. Bueno, yo esto de cuidados médicos de apoyo, bueno, comprenden, soy enfermera. Cuidados sanitarios, porque los enfermeros cuidan mucho, ¿no? Control de síntomas y se pueden recibir estos tratamientos tanto en el hospital como en la clínica ambulatoria, en los hospitales de día. También son cuidados que pueden ser a corto o largo plazo, también en casa, siempre bajo la dirección de un equipo multidisciplinar. Pero estos cuidados paliativos, y esto quiero que les quede muy claro, comienzan en el principio de la enfermedad grave, no al final. Los cuidados paliativos se dan desde el principio de la enfermedad grave. ¿Qué es lo de la sedación paliativa? Esto sí, ya nos vamos adentrando más a la zona esa del miedo que provoca la palabra muerte. Y es la disminución intencionada del nivel de conciencia de un paciente para evitar sufrimiento que no podría ser evitado de otra manera. Hombre, a la sedación sabemos lo que es. Todos nos han anestesiado a nivel local, a nivel general, pero evidentemente la paliativa es para disminuir ese nivel de conciencia a fin de luchar con ese dolor total. Ese dolor total que es una auténtica amenaza muchas veces para la propia existencia. Un dolor insoportable, un dolor que es terminal, bien, sedación paliativa siempre prescrita por un facultativo médico. Otro concepto que queremos traer aquí es la limitación del esfuerzo terapéutico, que consiste en no aplicar medidas extraordinarias o desproporcionadas. Existen dos tipos y es no iniciar esas medidas o retirarlas cuando estén instauradas. Evidentemente, esto requiere de una cualificación extraordinaria. De ahí que el equipo multidisciplinar tenía que ser experto especialista, pero que desde luego el responsable tiene que ser el facultativo médico, por cuanto es el especialista más cualificado a día de hoy que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. La obstinación terapéutica es otro concepto que tenemos que tener claro en el tema que nos ocupa porque consiste en la instauración de medidas no indicadas, que son desproporcionadas o extraordinarias, con la intención de evitar la muerte en un paciente tributario de tratamiento paliativo. Constituye una mala práctica médica y, desde luego, una falta de ontológica que está penalizada en el Código de Ontológico tanto del facultativo médico como del facultativo enfermero y de cualquier facultativo sanitario. Ostinación terapéutica, su propia palabra indica que no es una conducta regular normal, ordinaria. Y después la medida de soporte vital, que es toda intención médica, técnica, procedimiento o medicación que se administra a un paciente para retrasar el momento de la muerte. Es decir, la respiración cardiopulmonar tiene una parada y automáticamente está ese soporte de medida vital para recuperar y traer a la normalidad, al punto de salud de ese paciente. Y el último concepto que quiero que quede muy claro, bueno, hay más, pero este es importantísimo, y es quién es el titular del derecho a la información. Yo, desde luego, lo traigo ante la muerte digna, pero es con concepto general en todo lo que es el ámbito sanitario, en todos los pacientes y usuarios del Sistema Nacional de Salud. ¿A quién hay que darle la información? ¿Quién puede pedir la información? Porque yo después tengo que consentir, como vamos a ver. De hecho, es que en el ámbito de la salud, ya no solamente en el último estadio, en la última etapa final, sino en cualquier momento, requiere y es preceptivo por ley el consentimiento. Pero el consentimiento una vez informado y debidamente informado. ¿Y a quién informan los profesionales? ¿Quién demanda esa información? Pues aquí el Robert Redford de esta película es el paciente capaz. En el ámbito de la salud, en términos generales, es el mayor de 16 años. Es lo que llamamos en sanidad el menor maduro. Sin embargo, en el ámbito de eutanasia, en el ámbito de muerte digna, en el ámbito de testamento vital, son 18 años. ¿Por qué? Porque la Constitución española establece la mayoría de edad en los 18 años. Sin embargo, en el ámbito de la salud, se requiere la información y hay que dar la información. Y se solicita el consentimiento, excepto en excepciones muy limitadas, como trasplantes o como, evidentemente, este tema de muerte digna o eutanasia, a 18 años. Bien, pero esta información se la damos al paciente que es capaz, que nos entiende, que requiere esos requisitos de capacidad. Y en la medida que él nos lo permita y a quien él nos diga, a las personas vinculadas por razones familiares o vinculadas de hecho. Es decir, que eso de que no, dígamelo a mí porque mi mamá es mayor, dígamelo a mí. No, no. El paciente capaz es aquel que es el titular del derecho a esa información. Y solo si ese paciente dice, dígaselo a este, a este o a este no, es eso. Porque está ejercitando un derecho, ¿vale? No se le está dando ninguna prerrogativa. Está recogido desde el año 2002 en una ley. Pero también, evidentemente, existe la voluntad anticipada. Oiga, si yo no estoy, si no tengo capacidad, bueno, pues haré un testamento vital que después hablaremos. Vayan ustedes al registro de voluntades anticipadas por si existe. Vayan ustedes a la historia clínica porque así lo he declarado y me lo han recogido los facultativos a la entrada o en el momento que haya sido. Pero esta información puede que se dé situaciones de incapacidad del paciente, ¿no? Pues por incapacidad psíquica o física o también porque rechace. Es que tenemos derecho a decir, no quiero saber. No quiero saber. Pero, claro, como es necesario informar, conforme a ley y como es necesario consentir para cualquier acto, ¿a quién hay que darle la información? Pues a quien nos diga el paciente. Si ha sido, si es capaz y hay un documento de voluntades o en la historia clínica dice, si me pasa algo, llamen ustedes a mi marido o a mi hija mayor, bueno, pues se le llama al marido o a la hija mayor. Pero si no hay nada o no quiere saber, evidentemente hay una prelación de orden que vamos a ver. Y en todo caso, cuando hay incapacidad legal, será el representante legal. Pero la incapacidad legal requiere un auto de incapacitación judicial. No es el abuelo está tonto. Dígamelo a mí. No, no, no. El abuelo está tonto si me está dando usted un auto de incapacitación. Entonces, sí. Y en ese auto de incapacitación va a figurar quién es el representante legal. Con lo cual, yo me tengo que dirigir como profesional al representante legal. El representante legal, a ser en su contrario, tiene el derecho de solicitar la información y, desde luego, otorgar el consentimiento si así lo estima. Y hay una excepción, que es aquellos facultativos sanitarios que, por necesidad terapéutica, pueden ellos asumir ese consentimiento o esa información. En casos muy limitados, como es urgencia vital o porque se cause un daño gravísimo. Entonces, el no-noce de, claro, de sanidad. Bien, pues en esas situaciones que son muy límites y hay muy pocas, hay que motivarlo muchísimo a la historia clínica porque el paciente y sus representantes legales y sus familiares tienen derecho, principalmente el paciente, pero si él lo deja al acceso a la historia clínica y, de modo transparente, puede ver si esto se ha hecho bien o no se ha hecho bien. ¿Cuál es la prelación de orden que debemos de dar la información? Y esto es muy importante que lo sepan. La prelación de orden legal de la persona capaz para prestar consentimiento, para que sean personas, de alguna manera, que son capacitadas ante un momento de incapacitación, son, primero, lo que se fije en las instrucciones previas o en el testamento vital, que es lo mismo. Es el mismo documento que se llama así, instrucciones previas o testamento vital. Bien, ahí puedo fijar que sea mi primo el de Cuenca. Pues ya está, su primo el de Cuenca y se acabó. No, no es que yo soy su mujer, es que yo soy su hija. No, 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 primo de Cuenca. ¿Vale? La persona designada voluntariamente o judicialmente. ¿Pues por qué? Pues porque estoy designándolo sin que figure en instrucciones previas. Yo entro y lo digo y digo que figure en mi historia clínica. Por eso es fundamental que cuando tengan contacto con el sistema, digan, oigan, mi historia clínica, que figure que si me pasa a mí algo, se hable con tal. En caso de no tener instrucciones previas, porque si hay instrucciones previas, hay un registro y van a tener acceso. ¿Qué pasa si no hay instrucciones y si, bueno, si no se ha hecho eso? No hay designación de manera voluntaria o el juez nos dice quién en un momento de, bueno, pues litigios, ingresos, judiciales, etcétera, ¿no? En una situación judicial. Pues el cónyuge primero o pareja de hecho, que tiene el mismo derecho, que conviva con el paciente. El primero es el cónyuge. Después son los descendientes, por orden de consanguinidad y edad, los hijos, los hermanos, laterales, pero principalmente los hijos, de mayor a menor de edad. Después los familiares, por grado de consanguinidad, padres y nos movemos en los lados, ya los hermanos, ¿vale? Tíos, etcétera, etcétera, abuelos, para arriba y hacia los lados. Y quien la autoridad sanitaria determine en el momento y de forma extraordinaria, como hemos visto, por necesidad terapéutica. Entonces, viene alguien, mire usted, comparto con usted esto, ¿no? ¿Y quién es usted? Pues yo es el que lo he recogido en la calle. Y dice, entonces usted no tiene ningún error. Bueno, pues usted lo pongo como testigo. Voy a hacer todo en tanto en cuanto pido ese consentimiento. ¿Por qué? Porque requiere un tratamiento urgente, ¿vale? Pero de forma extraordinaria, motivado siempre y escrito. Porque, desde luego, cualquier acto que nos hagan en el Sistema Nacional de Salud, sin nuestro consentimiento y sin estar perfectamente informado, es un acto ilegítimo y legal. Concepto jurídico de muerte digna. La muerte digna consiste en el otorgamiento de medidas sociosanitarias paliativas, que disminuyen el sufrimiento o lo hacen tolerable, de apoyo emocional y espiritual a los enfermos terminales. A esta muerte digna también se le conoce como eutanasia genuina y consiste en ayudar a ese bien morir, sin acortar la vida y lo que no solo constituye una licitud, porque desde luego no es delito, sino que además es considerado como una actividad digna y muy valiosa. Muerte digna es lo que estamos haciendo a día de hoy, es lícito y desde luego no constituye un delito, está aplaudida, fomentada y desde luego sujetada por el ordenamiento jurídico, por la lex artis, que es la práctica sanitaria conforme a la normoprasis. La eutanasia, sin embargo, que significa, fíjense que es una palabra muy fea, eutanasia, es una cosa que te rechaza, ¿no? Sin embargo, significa buena muerte. Tendríamos que tener más aprecio esta palabra porque significa buena muerte o habría que cambiarla y poner ley orgánica a la buena muerte y entonces llamaría menos la atención que eutanasia, ¿no? Es como, ah, viene el coco, ¿no? Una palabra que te condiciona en contra. Bien, esta con Marcos Conde, en el último libro que ha publicado en el 19, que ha trabajado mucho este tema, dice que es la acción de procurar la muerte por motivos de piedad. A quien sufriendo una enfermedad terminal la solicita para poner fin a su sufrimiento. Eutanasia es ilegal, es un delito en España. Así se preceptúa en el artículo 143 de nuestro Código Penal. Dice concretamente el 143, párrafo cuarto, el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por a petición expresa seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciera necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados de los señalados en el número 2 y 3, que lo que está regulando es el suicidio. Es decir, que si nosotros practicamos la eutanasia, en estos términos, nuestro ordenamiento jurídico nos dice que es un delito, está tipificado en el Código Penal y desde luego nos pueden caer de dos a seis años dependiendo de las circunstancias. Y el suicidio asistido está recogido en ese mismo artículo 143, es considerado como un acto delictivo y desde luego es aquella persona que de forma intencional y con conocimientos practique, ayude, colabore, induzca o incluso llegue a ejecutar. Si llega a ejecutar, son diez años de penalización máxima que promulga nuestro Código Penal. Con lo cual, vemos que la muerte digna es una conducta lícita, que la eutanasia es una conducta ilícita. A día de hoy veremos cómo el proyecto de ley, ahora a continuación, intenta modificar este 143.4. Y, por supuesto, lo que es el suicidio, como siempre piadoso, siempre de forma para paliar los posibles daños que puede causar esa enfermedad y desde luego esa angustia familiar y desde luego personal. Pero esa muerte digna o vida digna hasta el final, que yo llamo, está perfectamente regulada, esta muerte digna, desde el año 2002. Y es en esa ley que les pongo ahí, la ley 41.2002 de autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones, donde se establece que tenemos autonomía de voluntad, que tenemos que consentir todo acto sanitario. En esa misma ley se dice que hay libertad de elección previamente informado. Derecho a la ignorancia, es decir, yo no quiero saber, con lo cual, evidentemente, delego en otro, que sería el representante legal. Y, por supuesto, también tiene derecho a negarse o rechazar el tratamiento. Pero, miren, estamos en un sistema democrático y en un sistema democrático no hay derechos absolutos. Tampoco este es un derecho absoluto, tiene límites. El límite es cuando perjudicas a otro que está enfrente, a un tercero. Entonces, ese negarse o rechazar el tratamiento tiene límite de la vida, de la vida. Aún así, hay sentencias que yo se las he traído, que es el del Tribunal Constitucional, tanto del año 90 como del 2011, que establece claramente esa facultad de autodeterminación que tenemos todos. Pero que tenemos derecho a decir, no, no, yo no quiero ese tratamiento. Ratifica todo esto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia del 2002. Y la última sentencia que ha habido en este mismo sentido es de la Audiencia Provincial de Zaragoza en el año 2016, que ratifica y, desde luego, corrobora todo esto que estamos diciendo. Luego, ¿hacia dónde tiene que ir la reforma si nosotros ya tenemos regulada la muerte digna? Si la Junta de Castilla y León, con buenísima, buenísima intención, está regulando más de lo mismo, que es la muerte digna. Tiene que ir a regular cuando el paciente no tiene ese derecho de poder escoger, que no tiene tratamiento, porque si yo tengo tratamiento puedo decir no. Pero si no tengo tratamiento, si los límites legales que me están establecidos quiero moverlos hacia un lado o hacia otro, tengo que hacer reforma. Si no, ¿para qué? Si lo tenemos todo y, desde luego, funciona. Ante esto sale esta reforma que les decía que ha entrado el viernes en el Congreso de Diputados. Y es la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Se llama así, pura y dura, un tajazo, ¿no? Y esto la presenta el Grupo Socialista en el 21 de mayo del 2018. Como saben, se ha retrasado por el periodo que hemos vivido y que estamos viviendo, ¿no? A continuación, se presenta esa proposición de ley y, como saben, es preceptivo los dictámenes de las comisiones de expertos. Esa comisión que hay en el Parlamento entre distintos diputados y es la Comisión de Sanidad quien acoge este tema. Que, casualmente, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, IGEA, pertenecía a esa comisión. De ahí que hagan la proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de la vida. Y qué casualidad que el anteproyecto de ley de la Junta de Castilla y León, que está en fase, como ahora veremos, en fase de consulta, ya se acabó la fase de la consulta de la ciudadanía y está en fase de consulta de las asociaciones, colegios y demás, se llama exactamente igual. Hacen a proposición de ley, dicen que es muy difícil una ley orgánica, una ley orgánica trata derechos fundamentales, una ley orgánica requiere la mayoría cualificada del Parlamento, dificilísimo en estos momentos de tenerla, vamos a proponer una ley de derechos y dinero que sea más light. Pero, claro, lo que pretende la ley orgánica de regulación de la eutanasia no se puede acoger con ley, tiene que ser con rango ley solo, que es mayoría simple, tiene que ser con ley orgánica, porque trata de derechos fundamentales. Intenta que sea un nuevo derecho individual, como en su día fue la interrupción voluntaria del embarazo y se consiguió que fuera derecho individual y que entrara en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud con carácter gratuito los 15 primeros días, que es la que está vigente, y después con los distintos, los tres supuestos, con lo cual se despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo. La eutanasia pasa esto, lo que la ley orgánica pretende es despenalizar la eutanasia, tanto en el ámbito público como en el privado. Pero, claro, para despenalizarla, como hemos visto, que estaba regulado en el Código Penal en el 143.4, recuerden, pues hay que modificar esto. Y ellos hacen esta propuesta, en esa ley, y dice, no será punible. La conducta del médico o médica, es decir, nadie más, todos los demás son punibles. ¿Por qué se hace esto? Yo lo he preguntado, ¿no? Y se me ha contestado, porque es la persona más cualificada del sistema, vale, vale. Esperemos que sea la persona más cualificada del sistema, que es mucho decir, a veces, ¿no? Pero, bueno, bien, no será punible la conducta del médico o médico con estos actos necesarios. Ante enfermedades graves o incurables, despenalizan. Ante la discapacidad grave crónica. Y también entienden por limitaciones y hacen un abanico y abren, ¿eh? Que es la capacidad de expresión y relación originado por su naturaleza, sufrimientos físicos o psíquicos, constantes e intolerables, sin posibilidad de alivio que él o la paciente considere tolerable. En ocasiones pudiera suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico, es decir, el respirador, por ejemplo, ¿no? Es decir, que lo que se va a aprobar y lo que van a estar oyendo continuamente, y muchísimo más, si hay problemas importantes, porque siempre sacan cortinas de humo, pensando que son cortinas de humo, esto es importantísimo. Los presupuestos generales del Estado también, claro, muy importantes. Y, por supuesto, bajar los plazos de la Línea de Enjuiciamiento Criminal, que es otra de las, pues también, pero la OTAN está también. Bien, y de hecho es que le habéis dado prelación, pues le habéis dado prelación, sigamos en el mismo tenor. Limitaciones que ustedes juzgarán, si son suficientes o habrá que hacerle, y es después de la ley orgánica, donde limiten y expliquen al común de los mortales, o sea, nosotros, qué se entiende por limitación, qué es autonomía física, qué es la enfermedad grave, cuáles son, porque, claro, si no, si a mí me dicen todo esto, pues son conceptos jurídicos indeterminados, que es patente de corso, yo no puedo firmar esto. A mí tiene que decir usted, hasta aquí, yo le diré sí o no. Bien, pues eso es asignatura pendiente, si se aprueba, pero sepan ustedes que esta es la modificación y sepan de lo que nos van a hablar en lo último. Van a dar respuesta a esto, a Ramón San Pedro, ¿no? De tal manera que él solicitaba la muerte de manera insistente, pero tampoco hay que asustarse, porque son casos muy limitados, son muy pocos. De los 47 millones de españoles son muy limitados. Y, desde luego, aunque solo fuera uno, hay que dar garantías y seguridad jurídica de que se va a hacer lo que se debe y que tienen que hacer lo que se debe, y si no, desde luego tienen que pagar. Porque también existe la otra opción, el tetrapléjico, que sigue adelante y que hay que respetar. Por supuesto, ¿no? Siempre, siempre desde el respeto. Esta proposición de ley y base de derechos y garantías que la comisión ponía encima de la mesa para que fuera factible, pues es un poquito de más de lo mismo, ¿no? Sí que la propuesta de la ley de eutanasia da ese paso adelante, ¿no? Sin embargo, la comisión es más conservadora, más apaciguadora en base a la ley y lo único que a veces es tratar de la dignidad, que ya es bastante, de la libertad y autonomía y voluntad, de la intimidad y la confidencialidad, de la garantía del rechazo, que no suponga merma o menos cabo de atención sanitaria integral, de esos derechos a los cuidados paliativos, de la igualdad de acceso a todos los servicios sanitarios y que garantiza la atención personalizada y coordinada sociosanitaria. En definitiva, más de lo mismo. No es reforma. Se vuelve a regular sobre lo que ya está regulado. ¿Qué tal voy de hora? Bueno. En Castilla y León, como decía, tiene el mismo procedimiento para la aprobación del anteproyecto de la ley por el que se regulan los derechos y garantías de las personas al final de su vida. Así se llama nuestra ley y la traigo aquí, por supuesto, por oportunidad geográfica. La situación a 22 del 12 del 19 ha pasado, como antes les dije, a la consulta de asociaciones, colegios y colectivos. Son los derechos y garantías y, desde luego, la pueden encontrar en el portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. Debemos saber que tenemos derechos y garantías y estos derechos son que tenemos que ser informados. Siempre, siempre deben de informar los profesionales. ¿A quién? A quien proceda, como hemos visto, pero tienen que informar. Desde luego, tenemos derecho a acceder a nuestra historia clínica y tenemos derecho a la autodeterminación, que mi voluntad prime lo que yo quiero, es lo que tiene que ser. Soy el protagonista del sistema, soy el titular de la información. O sea, tengo derechos, ¿no? Bien, pues ejercito los derechos diciendo esto sí y esto no, que es, en definitiva, la autodeterminación. También a tomar decisiones. Es decir, puedo consentir, puedo rechazar y, como hemos dicho, tengo derecho a ignorar. Entonces, nombro al representante legal y, entre el rechazo, entre la ignorancia, él me va a representar. Tenemos derecho a recibir cuidados sociosanitarios de calidad, de confort y también de apoyo espiritual a aquel que lo solicite. Faltaría más. En el credo que sea, faltaría más. La segunda opinión. Esto es importantísimo. Esto no es nuevo. Esto es desde el 2007 en Castilla y León. Derecho a la segunda opinión sobre cuidados asistenciales y paliativos. Y también tenemos derecho a declarar anticipadamente nuestra voluntad. Es decir, el testamento vital. También llamado instrucciones previas. Y esto está regulado desde el año 2002 y en Castilla y León desde el año 2007. Y tenemos derecho a reclamar. Y yo les insto a que reclamen porque es la única manera de mejorar el sistema. Hay un sistema de reclamaciones y sugerencias que a mí siempre me ha dolido que no haya agradecimientos. Tiene que haber un sistema de reclamaciones, sugerencias y también de agradecimientos porque hay veces que tiene que ser así. Está en el portal de Salud Castilla y León y yo le insto, desde luego, a que lo hagan porque lejos de ser un castigo o todo lo contrario. Es mejorar el sistema donde no pueden llegar los cuerpos de inspección o, desde luego, los profesionales. Y, por fin, vamos a tocar ese último tema que es el derecho a declarar mi voluntad. Que es el llamado testamento vital, instrucciones previas o voluntades anticipadas. Bueno, los civilistas se enfadan mucho porque lo llamamos testamento. Dice que está mal llamado. Llamémoslo instrucciones previas o voluntades anticipadas y no enfadamos a nadie. Es, como les he dicho, está regulado en el artículo 11 de la ley 41-2002 y también en el decreto por el ámbito geográfico de Castilla y León. Es un documento formal. Es un documento de adhesión. Es un documento que está establecido formalmente. ¿Y qué hay que formalizarlo? Tiene que ser, tiene que tener el requisito de quien haga esa declaración mayor de 18 años y tener plena capacidad. Y es de disponer la voluntad libremente sobre lo que se debe hacer cuando su estado de salud, para cuando su estado de salud no se lo permita. Especialmente en lo relativo a tratamientos sanitarios, tratamientos sanitarios in extremis y también a la posible donación de cuerpo y de, a la ciencia y de órganos. Se puede designar una o varias personas que lo representen. Y vamos a ver el documento ahora. Tienes derecho a modificar las instrucciones previas y a revocarlas por escrito siempre, porque es formal, el documento, en cualquier momento. Y de manera verbal, si dices, no, no, que es que quiero cambiar, entras al quirófano y dices, he dado el consentimiento para entrar. No, no, ya no quiero entrar. ¿Cómo que no quieres entrar? No, no, es que no quiero. Bueno, pues para atrás, a no ser que sea urgencia vital y te vaya la vida, tienes todo el derecho y no te pueden penalizar porque estás ejercitando un derecho. Lo que está claro es que te ponen en la lista de espera otra vez, en el calvario de esa lista de espera, para volver otra vez a ser protestativo. Pero, desde luego, si ejercitas un derecho, no te pueden penalizar. Y aquí igual, no te pueden penalizar. Para que sea válido, hay que formalizarlo ante una administración pública, en nuestro caso la Junta de Castilla y León, y es ante personal específico, funcionario de la administración, ante notario y ante tres testigos. Esas dos formas son las dos formas que se pueden hacer. ¿Dónde nos tenemos que ir? Pues tenemos que ir aquí en Salamanca, a la avenida Mirat, a la gerencia regional de salud, ¿no? Y en cada ciudad, pues en donde sea. En Zamora, me parece que está, esperar que os lo miro, en Zamora está la gerencia, en Príncipe de Asturias, ¿vale? En la avenida, ¿no? ¿No es Príncipe de Asturias, la avenida? Bueno, pues en la avenida, está la gerencia, ¿no? Y aquí en Salamanca, en la avenida de Mirat. Ahí accedes y, por supuesto, dentro de la página web de Castilla y León, solamente hay que meterte y poner el testamento vital o instrucciones previas, y automáticamente sale toda la información. Bien, como ven, estas tres hojas son hojas que la administración pone facilita y que, de alguna manera, pone en pista. Esto, si se hace solo ante tres testigos, y te valen estas tres hojas, ¿no? Que te dicen documento de instrucciones previas, te dicen, bueno, si yo tengo, te está diciendo, si yo tengo un daño cerebral severo e irreversible, que es el cuadrado primero, que tú pones el cuadrado, ¿no? Claro, no es muy garantista, porque nadie te va a poner otro cuadrado, otra cruz, ¿no? Pero, claro, es como muy poco formal, ¿no? Es que yo estoy diciendo que si hay daño cerebral, pues, y el que cree en los milagros, bueno, en fin, hay otros, al final hay otras indicaciones, ¿no?, que uno puede poner. El hecho es que, esto hay que decirle a la Junta, y yo lo llevo insistiendo, lo que pasa es que no han debido de tener momento, que hay que cambiarlo, que hay que hacerlo mejor, desde luego. Porque uno, cuando le presentan el papel, te echa para atrás, no te facilita, no te ayuda, y lo que se trata es de ayudar. Es, desde luego, lo que hay que poner claramente en el folio segundo, ven que son los representantes, si hay un representante o segundo representante, puede haber dos, puede haber más, pero el formal es uno o dos, ¿no?, incluso un tercero. Y después, la declaración de testigos, que es fundamental, porque este momento es que uno va, coge estos documentos, los rellena y tienes que tener tres testigos, que, perfectamente documentados, firmen que estás en plena capacidad y que, desde luego, no está sometido a ecuaciones que invaliden este consentimiento. Bien, tres testigos y los representantes, al menos uno, al menos uno. Bueno, cada uno conoce su familia y sabe si tiene que haber uno o tiene que haber tres, o el mero de tres va a haber en la riña de disputa y a lo mejor solo es uno o solo dos, o ninguno. La otra posibilidad es hacerlo ante notario. Bien, ante notario la Administración te proporciona también un documento que es de adhesión, que es indicativo, pero ante notario tú puedes declarar lo que tú quieras. Se formaliza porque es el que te da fe, el fedatario público, y desde luego él va a hacer todo lo que tú digas, va a escribir, va a dar fe de que esto es así, de que gozas de plena capacidad. Ahora, claro, sí, el notario te va a cobrar lo que sea. La Administración no, ese de los tres testigos es gratuito. Y, desde luego, tanto la designación de representantes a nivel notarial como el de los tres testigos tienen que hacer otra documentación preceptiva, que es la solicitud de apetición de registro, que se facilita a través de Castilla y León, pero que hay un registro nacional, porque, claro, nos vamos de vacaciones a la playa, solemos tener esa manía, y, bueno, pues uno le puede acudecer eso, ¿no?, ahí. Y, desde luego, hay un registro nacional de últimas voluntades que se tramita no solamente y tienen acceso el Sistema Nacional de Salud de todas las 17 comunidades autónomas. ¿Qué éxito tiene? Esto existe desde el 2007. ¿Qué éxito tiene? Pues 47 millones de españoles y en el 2019, en enero del 2019, que es el último dato que se ha proporcionado, hay 278.368 documentos formalizados de instrucciones previas. ¿Es mucho? ¿Es poco? Luego falla. Vamos a ver Castilla y León. Castilla y León tenemos 10.330. ¿Vale? Habrá que cambiarlo. Habrá que cambiarlo. Asignatura pendiente de la Administración Pública Sanitaria. Como conclusiones, y termino, porque creo que estamos todos deseando y tampoco quiero ser muy pesada, pues las conclusiones a día de hoy, pendientes de esa aprobación de proyecto que oiremos mucho, oiremos muchas bobadas, oiremos muchas conferencias, a ver, muchos ponentes, que intentan politizar, que intentan coger, arrimar las cosas a su sardina en plan ideológico y en plan religioso. Bueno, sinceramente creo que hay que cogerlo más como derecho cívico. Pues son derechos y garantías ante esta final de la vida. Tenemos respeto a la dignidad del paciente y a su entorno familiar. Igualmente, de información y es preceptivo el consentimiento, esto insisto mucho, el consentimiento es esencial. Estos derechos y garantías nos tienen que facilitar que ese personal multidisciplinario que nos va a tratar en esa última etapa de la vida tiene que ser cualificado, a mi juicio altamente cualificado. Que es gratuita la asistencia, que tiene uno derecho a habitación individual, si es que la hay. ¿Lo dice la ley? Lo dice la ley desde el 2007. Lo dice la ley desde el 2007. No es nada nuevo. Que lo ratifiquen está bien porque a ver si se refresca el gestor sanitario. Y desde luego tenemos derecho a la segunda opinión. También tenemos derecho al acceso a la historia clínica. Porque el titular es el propietario y el titular de la historia clínica es el paciente o en quien él delegue el acceso a la historia clínica que de alguna manera vemos que las cosas se hacen y se están haciendo bien. Tenemos derecho a esa autodeterminación, a decir no. Y también tenemos derecho a revocar, ¿vale? Sin que se penalice nuestra postura. Tenemos derecho a la ignorancia, no queremos saber. Y desde luego destacamos a un representante legal para que sepa. Tenemos derecho a la intimidad, al secreto profesional y a la confidencialidad del resto de los profesionales. A recibir cuidados sociosanitarios de calidad. Y esto está establecido por ley. También a recibir apoyo espiritual a aquel que lo solicite. A declarar mis voluntades de forma anticipada. Pero queda pendiente la elaboración de estándares concretos de buena actuación. Iríamos todos a hacer eso si a mí me garantizan en qué situación, en qué tipo de situaciones son las que yo tengo que… Porque yo no sé lo que estoy diciendo. El común de los mortales no sabemos muchas circunstancias sanitarias y, desde luego, en qué situación… Y, además, hay mucha intensidad desde un diagnóstico hasta otro, hay muchos niveles, ¿no? Esos estándares concretos de buena actuación conforme a la Lex Artis. Es decir, que yo quiero tener protocolos y guías de las actuaciones que sean públicas y que, desde luego, sepa, me determinen esos momentos. Y también que pido y tengo derecho a que la toma de decisión sea científica, que sea humana, que esté motivada cualitativamente, jurídicamente y éticamente. Es decir, yo tengo derecho a la transparencia, con lo cual eso tiene que estar escrito. Y también hay que tener un respeto a la objeción de conciencia. Y aquí, pues, tengo que criticar un poco, desde un punto de vista profesional, para nada personal, el proyecto de ley, puesto que quieren hacer un registro público de objetores de conciencia. Eso es discriminatorio a todas las luces. A ver si conseguimos el que haya, el de violadores, antes. No sé. Bien. Objetores de conciencia profesional. Bien, eso es un derecho innegable y, lo mismo, hay que tener respeto a quien opine lo contrario. Y, por supuesto, la vigilancia y seguimiento de la legalidad, porque eso es síntoma clara de buena administración pública, que es por lo que tributamos, por lo que trabajamos y lo que aspiramos todos como ciudadanos. Muchas gracias siempre y, desde luego, hoy por escuchar. Bueno, agradecemos muchísimo la claridad de la presentación. Ha sido enormemente clarificadora, enormemente pedagógica. Yo creo que, desde luego, ha aclarado muchísimas dudas, muchísima terminología, muchísimos conceptos que es imprescindible conocer para poder actuar en consecuencia. Gracias.